Amigos de nuestro canal, traemos ahora de regreso otra propuesta, que es el pudín de pan, pero con una variable, con dos variables, guayaba y ajonjolí. Aquí ven los ingredientes son media taza de azúcar, una y media taza de leche evaporada, media taza de leche condensada, una y media taza de pan, dos cucharadas de vino de cocinar o vino seco, dos huevos completos, una pizca de sal, una tapita de vainilla, ajonjolí y caramelo. Y solamente le vamos a dar en el microondas 12 minutos. Ahora, aquí ya yo tengo previamente en reposo, tengo media taza de azúcar, una y media taza de leche evaporada, media taza de leche condensada y ya en estos momentos está, todavía tiene el pan, yo no le quito la corteza, yo lo dejo completo porque así me gusta. Ahora, aquí voy a adicionarles las dos cucharadas de vino seco. Dos cucharadas de vino seco. Mezclamos bien. Aquí estoy con el caramelo. Mezclamos bien. Le ponemos una pizca de sal, para que me suba, me fije el azúcar, el sabor, lo va a fijar. Y acá tenemos dos huevos, que los voy a batir. Les voy a echar la tapita de vainilla a mis huevos. Voy a volver a batir. Y voy a ir adicionando en el pan la leche condensada, la leche evaporada, el azúcar, las pizcas de sal que ya tenía aquí. Homogenizando todo. En la cocina no se puede tener apuro. Para lograr el resultado que esperamos. Ya acá, previamente, les decía que además llevamos vainilla y llevamos caramelo. Aquí previamente tenemos una ollita que es resistente para el microondas. Es la que siempre utilizo. Tengo este, tengo una otra más grande. Pero no quería hacer... queríamos hacerlo de un tamaño regular. Embajando bien todas las partes con el caramelo que corre. Hay quien prefiere hacer el caramelo. Para ponerlo. Y vamos a echarlo sin que llegue a la parte superior porque recuerden que tiene pan y eso va a crecer. Vamos a echar aquí del moho. Aquí me queda a mí para... me queda un resto. Podría haber utilizado una vacía mayor. Ahora. Miren, donde no tenemos, para que por lo menos tres dedos, dejar de para que crezca. No tapamos. Y le vamos a dar el microondas. Ahora. Solamente 12 minutos. ¿Qué pasa? Que aquí teníamos un slide de guayaba troceado. No pueden ser los pedazos muy grandes porque se hunden y llegan hasta el fondo y después no vas a poder despegarlo del fondo. Y no puede ser tampoco los pedazos de guayaba. Mucha cantidad porque no vas a podértelo comer. Recuerden que ya esto tiene leche condensada. Tiene azúcar. En vez de ala para azúcar. Aquí lo movemos. Con mucho cuidadito. Y ahora vamos a darle 12 minutos en el microondas. Pasados los 12 minutos. Los vamos a sacar. Los vamos a refrescar. Y ya después vamos a poder degustar nuestro pudim. Aquí les presento el resultado que hago yo. Después, yo siempre tengo ajonjolí. Lo compro, no tuesto, con cuidado que no se queme. Y me gusta polvorearlo porque el sabor que se siente entre la guayaba y el ajonjolí es exquisito. Se lo recomiendo. Y ahora los dejamos amigos esperando que les agrade esta nueva propuesta. que tengan un buen día. Y les deseo muchas bendiciones. Hasta la próxima.